... Los espíritus inmundos gritaban, tú eres el Hijo de Dios. La presencia del diablo en la vida de Jesús es muy constante, es muy frecuente. Claro, Jesucristo que vino a la tierra para luchar contra el pecado, contra la muerte, tenía que luchar en definitiva contra el autor del pecado y de la muerte, que es el diablo. Y el diablo es el que provoca la confusión, el diablo es el que provoca todo lo que es el sufrimiento, es la causa última del sufrimiento del hombre. Qué fácil es echarle la culpa a Dios. No, porque Dios lo permite, la culpa no es de Dios, Dios precisamente viene a combatir eso. Hoy además comenzamos, que es día 18 de enero, el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Porque una de las certezas que tenemos que el diablo trabaja en la historia de los hombres es que Jesucristo viene a la tierra a fundar la iglesia y a cabo de los años han salido no sé cuántas iglesias, con no sé cuántos apellidos, con no sé cuántos nombres y se ha producido la división por causa del diablo. Porque donde está Dios hay unidad, donde está el diablo hay división y hay fractura. Y por eso en estos días, hasta el día de la fiesta del apóstol San Pablo, que es el 25 de enero, vamos a pedir todos los días por la unidad de la iglesia. Porque Dios no quiere que estemos divididos, Dios no quiere que estemos separados, Dios quiere que efectivamente, siendo cada uno distinto, que vivamos esa unidad en la pluralidad. Una pluralidad que significa tener lenguas diferentes, culturas diferentes, costumbres diferentes, pero creemos todos en el mismo Dios, en el mismo Jesucristo, en la misma salvación. Qué pena, ¿verdad? Cuando vemos esa división en la iglesia, pero un cristiano que reza por la unidad, que pide por la unidad, a la vez tiene que comprometerse con construir la unidad. La unidad de mi familia, la unidad de mi parroquia, la unidad dentro de mi misma iglesia. ¿Cómo vamos a pedir la unidad de las iglesias cuando a lo mejor dentro de la iglesia católica estamos, no digo que a tiro limpio, pero desgustadísimos unos con otros, con sectores, con sensibilidades? Y dices, no, chico, vamos a estar unidos. Que a lo mejor tienes una amiga que reza porque pertenece a un grupo, a un movimiento, y tienes a otra que pertenece a una armandía, a una cofradía, pues distinta a la tuya, pues no pasa nada. Vamos a construir la unidad, vamos a ser lo suficientemente valientes para respetar y para ver que hay gente que es distinta a mí y que todos cabemos en el corazón de Cristo, que todos tenemos que estar unidos. Y por tanto, pedir por la unidad y construir la unidad, porque efectivamente el demonio quiere la división, el demonio quiere separar y Dios, sin embargo, lo que provoca siempre es la unión, la comunión entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!